Muy buenos días a todos los estudiantes del quinto grado de primaria. Bienvenido chicos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestros acertijos. Seguidamente pasamos con el tema que es el texto teatral. Tema que venimos trabajando desde el día de ayer. Muy bien. Vamos a comenzar chicos. Palabras terminadas en bre. Terminadas en bre. Como por ejemplo costumbre liebre. A ver. Los voy a mencionar y me van a decir sus palabras. Sí chicos. Por favor atentos cuando los llame. Arlet. Arlet. Te escucho cariño. A ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere participar? Me levanta la mano por favor. Enciendan cámaras chicos. A ver. Te escucho cariño. Sofía, te escuchamos. Breve. Breve. Muy bien. A ver. ¿Alguien más? Canela. Tenemos como por ejemplo, liebre, octubre. ¿Qué más? Diciembre. Diciembre. Muy bien. El mes en el que estamos. ¿Qué más? Noviembre. Perfecto. ¿Qué más? Octubre. Octubre. Muy bien. ¿Qué más? Diciembre. Diciembre. Perfecto. ¿Qué más? A ver. Dana Belén. Ian. Por el chat cariño. Alessandra Gauri. Daniel. Daniela. Los escucho. Los escucho chicos. Estefany. Septiembre. Septiembre. Muy bien. A ver. Muy bien. María Fernanda. Febrero. Muy bien. Termine en bre. Febrero. Febrero. Lo lleva en el centro de la palabra. Tiene que terminar. A ver. Muy bien. Pesadumbre. Ok. Chicos. Terce. ¿Cómo? Pesebre. Muy bien. A ver. ¿Alguien más? Dana Belén. Canela. A ver chicos. Todos con su fondo de navidad. Muy bien. Ya estamos en el mes. Ya falta muy poco para terminar las clases. Vamos entonces a continuar. Vamos a continuar con nuestro tema. A ver chicos. Pasamos al libro rápidamente. Pasamos al libro de actividades. Hola. Buenos días cariño. ¿Cómo estás? Libro de actividades. Pasamos entonces al texto teatral. Demen un segundo. Demen un segundo chicos. Ok. Vamos. Déjenme abrirlo un momento que se me cerró. Muy bien. ¿No ubicaron todos? Por favor. Páginas ciento ochenta y cinco. Uno ocho cinco. Para comenzar. A ver. Esperen un segundo a que me cargue por favor. Acá estamos. El texto teatral chicos. Vamos entonces. A continuar. A ver un segundo que cargue por favor. Acá está. Muy bien. Continuamos con el texto teatral. A ver chicos. Ya todos copiaron esta sección. Todos copiaron esta sección de acá. ¿A alguien le falta? ¿A alguien le falta? Pregunto. ¿A alguien le falta? No. Muy bien. Avanzamos entonces. Tenemos. A ver. Vamos a. Tenemos al papá José Luis. Papá José Luis. A la mamá Rocío. A la hija Sofía. Al hijo Pablo. Al abuelo Juan Ramón. Y a la abuela Carolina. Perfecto. Vamos entonces. A continuar. A ver. Pasamos a la siguiente. Sí. A la siguiente página cariño. Estamos en la página. 186. Libro de actividades. A ver. ¿Cómo quieren iniciar la historia? ¿Qué le colocamos al inicio? A ver. ¿Qué le colocamos al inicio? ¿Qué le colocamos al inicio? A ver. Recuerden que. Tiene que la historia tratar de una salida en familia. A ver. Vamos a ver. Estaban todos entusiasmados menos el hijo Pablo que era el que se portaba molesto. Entonces. ¿Cómo inicia la historia? Estaban todos entusiasmados entusiasmados. Estaban todos entusiasmados empacando, empacando, empacando sus maletas. Muy bien. para el viaje. Ok. Vamos a colocarlo más pequeño para que lo puedan ver. Ahora. ¿Cuál es el problema? A ver. El problema no quería ir porque no quería. A ver Pablo. No quería ir porque no le gustan los viajes. Y no quería y no a ver otra palabra ya utilizamos quería. Otra palabra que podemos utilizar allá. y no y le molestaba hacer maletas hacer maletas y dejar sus videojuegos porque en la playa donde iba a haber videojuegos no había donde conectarlos. Entonces estaba molesto por eso. A ver. ¿Y cuál es el desenlace? A ver. ¿Cuál es el desenlace? ¿Cómo lo podemos enfocar, chicos? ¿Cómo lo podemos enfocar a ver? A ver. ¿Los papás? ¿Cómo? Ok. Fue muy bien. Fue toda la familia y los padres le tenían le tenían una sorpresa una sorpresa preparada a los chicos. A ver. ¿Cuál sería esa sorpresa? podías jugar o había variedad de juegos en la playa. ¿Qué? Podías disparar con las pistolas de pintura y te llenabas todo de pintura. A ver. ¿Otro juego? ¿Habían toboganes? ¿Habían toboganes? ¿Tiralezas? ¿Podías elevar volantín? ¿Entonces? ¿O petaca? ¿Entonces? ¿Había? ¿Una sorpresa preparada para los chicos? ¿Habían? ¿Habían variedad de juegos? Muy bien. De esa manera lo vamos a terminar. Ok, chicos. Vamos entonces a copiar esta parte para avanzar. Muchas gracias. Hola, Ok, me indican para avanzar, chicos. Vamos a esta parte, esta parte de acá. Por favor, lee la Oriana, opción A y la B, Celis. Adelante. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a incluir diálogos y acotaciones, elementos principales al texto. A ver, lo vamos a hacer como un diálogo. Acá lo hicimos completo, pero lo vamos a hacer como un diálogo. Mamá, papá, hijo, hija, abuelo, abuela y así sucesivamente. Muy bien. Ok, terminaron de copiar. Muy bien. Vamos entonces a colocarle un tema. A ver, ¿qué título le habíamos colocado? Viaje familiar. A ver, ¿qué título le colocamos? Un título, chicos. ¿Cómo, cariño? Ok, termina mi amor para avanzar. ¿Listos? Muy bien, a lugar de cariño. Continuamos entonces, chicos. Vamos entonces a avanzar. Continuamos con el título. A ver, ¿qué título le vamos a colocar? ¿Qué título le vamos a colocar? A ver, ¿no todos a la vez, chicos? No todos a la vez. A ver, podría ser la familia y su viaje. A ver, lo podemos colocar aquí. O el viaje especial en familia. O el viaje especial en familia. Colocamos el título entre comillas. El viaje especial de la familia. A ver, a ver, ¿qué apellido le colocamos a la familia? ¿Qué apellido le colocamos? Pérez. La familia Pérez. Como el ratoncito Pérez. Muy bien, perfecto. Ahora vamos al texto. Vamos a desarrollar el texto teatral. A ver, vamos a continuar. Tenemos esta hojita y la otra hojita. Muy bien. Lo vamos a hacer con guiones. Si tenemos algunas acotaciones, se colocan entre paréntesis. Si tenemos acotaciones, se colocan entre paréntesis. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos? Bendice. Chicos, ¿listos? Ok, comenzamos. A ver, tenemos los personajes. Vamos a comenzar. Abuelo. Vamos a comenzar con el abuelo. Abuelo Juan Ramón. ¿Alguien es que el abuelo se llama Juan Ramón? No, ya el abuelo tiene su nombre. Ya se llama Juan Ramón. Muy bien. Abuelo Juan Ramón. Allí vamos a colocar dos puntos. A ver, entre paréntesis. Tenemos una acotación. Tenemos una acotación. Llegó. Llegó a la casa. Llegó a la casa de su hijo con la abuela Carolina. Con la abuela Carolina. Esto, que está dentro de paréntesis, se llama acotaciones. Recuerden, las acotaciones no todo el tiempo se pronuncia o la va a decir este personaje. Sino es la acción que va a realizar en ese momento. Recuerden que esto, los textos teatrales, se dramatizan, se realizan. Aquí no vamos a decir, llegó a la casa de su hijo con la abuela Carolina. No. Ahí en ese momento entra el abuelo, tomado del brazo de la abuela, y traen regalos en las manos. Muy bien. Anunciando. Hola. Hola chicos. ¿Cómo están? Hola. Hola chicos. ¿Cómo están? Hola chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparan para el viaje? Muy bien. A ver, uno más. Aquí responde. Ah, le podemos colocar, le traje, le trajimos. Le trajimos. Muy bien. Les trajimos estos hermosos presentes. A ver, ahora va a intervenir la niña y luego el niño. A ver, dime. Dime. A ver, ¿qué te ha faltado, cariño. Toma, capture. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora va a intervenir la niña. Ahora va a intervenir la niña. ¿Qué va a decir la niña, chicos? A ver, ¿qué me puede indicar? La niña se llama Sofía. Sofía. ¿Qué va a decir Sofía? A ver. ¿Qué va a decir Sofía, chicos? A ver, los escucho. Sofía, ¿qué va a decir? A ver, Arleth, Claudia, ¿qué puede decir Sofía? Que los abuelos van llegando y les trajeron unos regalos. Los regalos son flotadores para irse a la playa. A ver, ¿qué le podemos decir? Muy bien. Emocionada. Emocionada. Perfecto. Luego, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir después? Bendición, abuelos. ¿Qué más? Bendición, abuelos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más les puede decir? A ver, los escucho. Los escucho, chicos. A ver, Dana Belén, Ian, Oriana, ¿qué le dijo la niña a los abuelos? Nahum, Piero, Ian, Alessandro. A ver, chicos, los escucho. Aarón. Aarón. Ian, Alessandro. Ian, Alessandro. Aarón. Piero. Sofía. Sofía, ¿qué crees que le dijo la niña a los abuelos cuando le dieron los regalos? Ok, Piero, no te preocupes. Ok, gracias, abuelos. Bienvenido, abuelos. Gracias por estos lindos regalos. Estos lindos regalos. Los voy a disfrutar mucho. Los voy a disfrutar mucho. Muy bien, a ver, pero ahora va a participar, ya va a participar el hijo Pablo, el hijo Pablo. ¿Qué ocurre con él? A ver, ¿qué ocurre con él? ¿Cómo estaba cuando le dieron el regalo? ¿Cómo estaba cuando le dieron el regalo, chicos? Estaba feliz. Molesto. Molesto. Y sin ganas de hablar. Bueno, pues, con cara de pocos amigos, chicos. Estaba así. Serio. Ni hablaba. Su abuela le dio el regalo y... Su abuela le dio el regalo. Su abuela le dio el regalo. Y lo dejó en la misa. Su hermana emocionada se lo abrió para que lo viera, porque él no lo quería abrir. Su hermana... Hermana... Emocionada... Le abrió... Le abrió... Su regalo... Y él contestó... Y ese poco de tiras, ¿para qué es? No lo quiero. Y ese... Ese... Y ese... Poco de tiras... Para... ¿Qué es? Y lo dejó... Y lo dejó... Y lo dejó... En la mesa. Muy bien. Su hermana lo tomó y lo llevó a la camioneta con el de ella. Y su hermana lo tomó y lo llevó a la camioneta con el de ella. Lo que le habían regalado eran unas cintas que se ponen acá en las piernas y en la cintura. Cuando te vas a tirar por unas cuerdas, son deportes extremos. Muy bien, entonces él no sabía ni para qué era. Lo agarró y lo dejó botado. Pero, a ver, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar ahora. Voy a hacer una intervención de cada uno. Ustedes van a continuar con el resto. A ver, la mamá. A ver, ahora la mamá le corresponde a la mamá. Rocío. Mamá Rocío. La mamá Rocío dijo, chicos, nos vamos. Estaba muy feliz. Estaba muy feliz. Dijo, chicos, nos vamos. Su papá nos espera en el auto. Su papá nos espera en el auto. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. El papá, a ver, el papá, José Luis. El papá, José Luis. Dice. Manejando. Y dice, chicos, vamos a pasar un día maravilloso. Ok, perfecto. Bueno, ya tengo una intervención de cada uno. A ver, el desarrollo, el desarrollo de lo que sigue lo va a hacer cada uno de manera individual. Está muy bien. Lo va a hacer cada uno de manera individual. Muy bien. Bien, tenemos diez minutos, chicos. Diez minutos para continuar con el guión. A ver. Y luego, el que realice un poquito más me lo va a ir diciendo. Está muy bien. Ok, chicos.